Tras el despido del 30% de elementos policíacos por no pasar el examen de confiabilidad, la Dirección de Seguridad Pública Municipal contratará a nuevos policías, pues se acerca el 28º Festival Cultural y se requiere de más elementos para implementar los distintos operativos de seguridad. Por ahí ya se ven, ya están trayendo documentación, ocho elementos, bueno, ocho de nuevo ingreso, por ahí no se ha llegado todavía la liberación de ellos, esperemos que ya para mañana ya esté lista su liberación para que se pongan a trabajar. Son 50 vacantes las que oferta la dirección, por lo que los interesados deberán pasar la prueba de control y confianza, asistir a una capacitación y presentar la documentación necesaria. Cabe resaltar que dicha capacitación se realizará hasta finales del mes de abril, cuando ya se hayan concluido las actividades del festival, donde en una primera instancia solo se contratarán a 25 personas. Son aproximadamente entre 50 y 55 vacantes, esperábamos que más tarde para hoy o mañana nos liberaran lo que son 25 vacantes, bueno, los 25 elementos que van a formar parte de la dirección, de perdida que nos cubrieran los que se nos fueron, los que se nos fueron de baja, entonces ya con eso tendríamos un operativo más amplio en lo que es el Festival Cultural. Con imágenes de Cristiana Acuña para México Explorer, Alejandra de Ávila.